Música Esta sala museográfica se constituyó el año 2009 como una manera de recrear nuestro pasado en la ciudad de Osondo Está aquí porque en este lugar se hizo el tratado de las canoas que nos representan lo que se realizó la paz entre el pueblo mapuche y el pueblo español y este fue un lugar de refugio para dar a los primeros pobladores que llegaron a refundar la ciudad de Osondo en este lugar por eso se trató de hacer una similitud de la época y tenemos esta sala museográfica Música Bueno, nosotros acá tenemos la etimología del tiempo la secuencia del tiempo de la época que data desde la fundación en el siglo XVI año 1558 por García Hurtado de Mendoza Música Música Tenemos personajes típicos Ambrosio Higgin que fue gobernador de la provincia de Osondo en la época y fue el gestor de la repoblación Recordemos que la ciudad fue saqueada en los años 1600-1604 por la supervivación mapuche Posterior a ello la ciudad pasó un abandono de aproximadamente 200 años en que aparecieron los españoles y gracias a ello se pudieron recuperar estas tierras para nuevamente, digamos, fundar la ciudad de Osondo en el año 1796 Tenemos mucha afluencia de público por supuesto que también influye la época en verano mucho más porque el turista viene, le gusta el lugar tenemos a diario tour que vienen city tour, adultos mayores y por supuesto los colegios básicos y medios tanto municipalizados como particulares subvencionados Abrimos nuestras puertas a las 9 y media de la mañana hasta la 1 y después posteriormente desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas en verano hasta las 19 horas y abrimos sábado y domingo entre las 14 horas y las 19 horas así que hacemos una invitación a todo público que nos venga a visitar a encontrarse con nuestro pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.